Con expresión aceptada de militante modelo Siempre tan ocupado paseando el material Despreciando la opinión de quien no lleva la chapa Siempre ha ceñido a alguien donde la otada se ha más plasta Trepa conjeta de hormigón Hay algo en ti que apesta Y ahora te ocultas de la gente Tras un puñado de guardaespaldas Sin dar un palo al agua no te permites criticar Y exigir a los demás que vivan para la causa Al final lo conseguiste Acabar tu culo en un sillón Y chupar villanal con la rodilla en cara Del presupuesto nacional Al final lo conseguiste He quedado en tu culo en un sillón Y chupar villanal con la rodilla en cara Del presupuesto nacional Nafinional Nafinional Gracias por ver el video.